No A ver, pero si se termina de romper Imagino que eso Que si que harán un cambio Pero yo haría lo mismo, eh Si salimos de esta Tendremos toda la vida para contarnos Que será lo que cuesta el libro Si tiene todo el sentido del mundo La gran mayoría de veces O sea, hay ayudas para los libros Pero la gran mayoría de veces te toca comprarlos Maldito dorme No volveré a pasar ¡Deprisa! ¡No, no, no! ¡No! ¡Suscríbete! Podría hacerte... ¡Pah! ¡Y muerto! ¡Pah! ¡Busquemos juntos! ¡Pah! 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 ¡Busquemos juntos! ¡Pah! ¡Busquemos juntos! ¡Pah! ¡Busquemos juntos! ¡Pah! ¡Busquemos juntos! ¡Busquemos juntos! ¡Pah! ¡Busquemos juntos! 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 Contados, atacaremos mañana. La muerte de Disraeli paralizará la ley anticorrupción indefinidamente. Gladstone será más manejable. Que el padre, etcétera, etcétera, ve. Así que Starry que está metido en la política, ¿eh? Debo entrar en ese club de Sínope y averiguar quién es B. Anda con cuidado por el Parlamento. Por supuesto, como siempre. Tu indiscreción en el Banco de Inglaterra casi lleva el colapso a la moneda británica. Casi, tú lo has dicho. Hablando de colapsos, ¿qué hay de la llave que encontraste que abre más bien poco? Henry está investigando. Estoy segura de que la cripta será nuestra. Casi nuestra, Ivy. Casi. ¿Una carta? ¿Para mí? Vale. A ver, la voz de Ivy a mí me gusta más. Es más borde. Pero a mí me gusta más. Hola, señor Green. Se avecina una pelea. Evi, he traído algunos libros. Espero no importunarte viniendo aquí. Al contrario. Agradezco la compañía. ¿Un herbario? ¿Está recogiendo flores para alguien? Solo para mí. Dicen que es un pasatiempo británico. ¿Sabías que tienen significados simbólicos? Sí, algo así tenía entendido. Claro, no lo dudaba. Por desgracia, no me dio tiempo a completar el libro. ¿Podría recoger algunas muestras? Si acepta mi ayuda. Pues se lo agradecería mucho. Gracias, señorita Fry. ¿No tienes ningún atuendo mejor? No me vas a ir... No me vas a hacer... ...bujas florecitas, no. Me pego un tiro. Yo ya he dicho que no... No colecciono más. No me gusta moverme. ¿Puedo volver a hablar con él? ¿Qué quieres? Reseda. Tus cualidades sobrepasan tus encantos. No sabría si tomarme eso como un cumplido. Amor en la neblina. Bonito nombre. O también el diablo... ...en un arbusto. Si se gustan... Vanidad. Le compraré un ramo a Jacob. Qué malvada, Ivy Fry. Si se gustan... ...cojan. Esto es muy divertido, pero debería volver al trabajo. Si quiere algo... Te enviaré un ramo. Dehírios. Un mensaje. Claro. Si se gustan... ...cojan. Con que de visita en el banco, ¿eh, Jacob? Realmente cojan. Sí, 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 sí. O sea, por favor. ¿Una carta? ¿Para mí? Hacerse un favor. O sea, este... Este rifirrafe... Ya me está... Empezando a incomodar a mí, ¿vale? O sea, cojan. Ya, directo. ¿Qué curioso es un guante? ¿Qué está pasando? Es que se ha bugueado. Si lo de la carta ya lo hicimos. Sí, sí, sí. No, pero que ese audio... ...es de una misión. Por eso digo que está bugueado. No, 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 no. No, eso sí que tengo que decir Que es un bug general Eso pasa siempre O sea, da igual que plataforma Por lo que sea, Jacob Siempre recibe una carpa Y siempre es para él, ¿vale? No te preocupes No te preocupes, que esa misión es con Eevee Mira, he muerto tantas veces ya Por el gancho Que yo ya tengo miedo, tío Yo ya tengo miedo No, 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 no No, no No eso es mortal si, totalmente tío, ayer hice posiblemente el directo más largo que hice en muchísimo tiempo me sentí hiper cómodo por cierto, aprovecho para decirlo y ¿sabes? una cosa mala de haberlo hecho no, el palo pues que ahora tengo 70 gigas que todavía no bueno, subidos están el problema el problema está en que no me ha dado tiempo a terminar de subirlos en plan de publicarlos, mejor dicho mano armada eso es lo que gano en una semana no pienso pagarlo ¿pero qué ha ocurrido? su hermano ¿qué ha hecho esta vez? el asesinato de Chupenny salen todos los periódicos y por si fuera poco alguien ha robado las planchas de impresión de los billetes ¿eso también es cosa de Jacob? lo dudo mucho nadie confiará en el banco o en la moneda de Inglaterra habrá inflación revueltas la producción se irá a América para abaratar costes en resumen Gran Bretaña está acabada Jacob has metido la pata hasta el fondo y si devolviera las planchas de impresión al banco bueno eso ayudaría es más pondría en duda las historias sobre el asesinato de Chupenny se recuperaría la confianza en la economía decida